Voy a ir por partes porque, bueno, la verdad que esto es una gran, una gran noticia porque le acaban de sacar la sedación a Jorge Lanata. Esto me lo acaba de confirmar Bárbara Lanata, su hija. A ver, mirá lo que me están contando. Esto me lo dice Bárbara. Te está tardando en eliminar esa sedación, obviamente, por la cantidad de días que lleva. Por eso está despertando de a poco. Jorge ahora está despierto. Está despierto. Qué bueno. Lo que me están contando es que le colocaron una sonda nasogástrica. ¿Qué es esto? Justamente le pregunté a mi padre, que es médico, para decirlo con exactitud. Es una buena noticia, significa que podés dar alimentación especial que va directamente a su estómago y además sus intestinos están irrigándose por la operación de la semana pasada. Esto es sin peligro por ahora. No obstante, sigue siendo un paciente muy delicado por todos sus achaques. Esto me están diciendo y lo que me cuenta Bárbara es que, más allá de la dirección de la mirada, que me confirma lo que veníamos contando también con Laura, que no direcciona la mirada, está mucho mejor y sorprende mucho a los médicos esta mejoría. A ver, su estado sigue siendo, porque también le pregunté esto, sigue siendo grave. Dentro de todo. Pero esto es un avance positivo, impenso, acerca de cómo estaba la semana pasada. Claro, y para que entendamos un poco... Aparte no podemos dejar de decir que cuatro meses y pico ya que está internado. Sí, 136 días. 136 días. Para que entendamos un poco, él todavía no conecta. Así se le llama el término, digamos, médico. Que está todavía dentro de los plazos del posoperatorio. Y creo que acá lo que me comentaron y cerca de gente del hospital, vamos a saber realmente cómo está cuando se dé el parte oficial médico. Que están esperando todavía para darlo. ¿Por qué están esperando? Es lo que no saben. Porque podrían estar comentando, digamos, estas cuestiones que de alguna manera se dejan ver. Pero me parece que están esperando todavía un poquito más que a ver cómo... A lo mejor a la tarde, hoy a la tarde. No, venían amagando ya hace dos días con hacerlo. Bueno, esta es información directa de la familia. Está acompañando con los médicos que están comunicando, ¿no? Que en este comunicado que va por parte del hospital, no es que no intervenga la familia. Pero hay un comunicado oficial que se lo van a dar a los familiares. Y después los familiares van a ver que hagan lo que quieran, que quieren publicar. Bueno, hablando de comunicado, nunca salió lo que iban a hacer las hijas, supuestamente. Bueno, tengo información sobre eso, Flor. También es una información de último momento. Supuestamente primero amagaron con el viernes, después en la semana, y ahora ya estamos llegando mañana y viernes. Te cuento, Flor, no se va a hacer la nota con Telenoche. No la van a hacer. No se va a hacer. Ya está absolutamente descartada. Está hecha. Ni el informe, ni la carta, ni todo lo que bien contó Kari, porque si iba a ser, la información de Kari era real. ¿Por qué cambiaron de opinión? Lo cambiaron, hablé con Bárbara también en el día de hoy, porque me lo contó, tiene que ver con que dicen que no es el momento, que por ahora no hace falta, que la justicia está respondiendo en tiempo y forma. Hasta ahora, con los pedidos, tanto de Elba como de Kihuita. Digo, pongo Kihuita porque es la que a quien se le mandó la carta de documento. La justicia está respondiendo y sienten las hijas, tanto Bárbara como Lola, que no es el momento de hacer una exposición mediática que puede traer más conflictos. Poner un manto de paz en medio de todo este escándalo que venimos hablando, todos, la verdad, como que bajaron, o sea, dejaron de defenderse de lo que sentían ellas. Que estaban atacadas. Que estaban siendo atacadas, digamos. Y aparte, también Elba, más allá de ir a verlo a Jorge y todo, también está ocupada un poco con esto que tanto se la critica de la fiesta del 15, que en el medio, cuento que Karina Antoniari, como contamos ayer, la ex de Ford, es la que, me lo dijo ella, se está ocupando de todos los detalles. De hecho, como que la nena le dice amorosamente que sos como mi mamá sustituta, porque es la que está detrás de todos los detalles. Pobrecita la nena también. De esta gran fiesta. Sí, en este momento, claro, que digo, en este momento que está festejando a su cumpleaños de 15 y que por ahí le gustaría que la acompañe a su mamá, la mamá está cuidando a su marido. No, 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 estoy juzgando. No, no, pobre, tiene la energía por otro lado. Claro, lamentablemente. La vida de la madre es la que la está ayudando, digamos, a hacer esto. Acá me están contando algo con respecto a lo que decía Pablo Lallus. A ver, ¿por qué están siendo cautos con respecto al parte médico? Y esto también es información de último momento. Tiene que ver con el cuadro neurológico. Claro, por eso. Ese es el punto. Acá me lo retratan de una manera. De una manera más puntual. Dicen, el cuadro neurológico, hasta el momento, porque todavía no está completamente despierto, Flor, es difícil de prever. Entonces, como nadie puede saber o anticipar lo que va a suceder, están siendo como cautos por el cuadro neurológico de la nata, pero lo que me dicen es que los médicos hoy a la mañana, todo con el doctor, siempre me confundo el nombre del doctor de Favaloro, que es Pablo Raffaele, que está a la cabeza. Dicen que están sorprendidísimos, que no pueden creer que hoy a la mañana se despertó, cerró los ojos, dice, bueno, le quitaron la sedación, responde a los estímulos de los médicos. A ver, ¿siguen terapia intensiva? Sí. Pero me dicen, a este paso, lo pueden sacar y lo pueden mandar a una sala común, pero obviamente cuidado. Sí, sí. Se habla de terapia intensiva por los bastantes tiempos. Bueno, de hecho está solo la terapia. A mí me dicen acá, adentro del hospital, que si sigue así con estos avances, a ver, puede llegar a suceder que lo lleven a una sala común, obviamente con todos los cuidados, pero en el hospital italiano, no es que lo van a trasladar nuevamente a la Santa Catalina. No, 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 ni siquiera te confirmo Santa Catalina. Por eso digo. Porque va a depender de cómo sale de este lugar, de esta etapa, para saber si vuelve a Santa Catalina o hay que buscar otro lugar. Igual se dan cuenta que otra vez... Yo no sé cómo hace, porque te digo, la rehabilitación, ¿sabes lo que debe ser? Sí. Yo estuve, ¿cuántos días? 80 días internada, y no sabés lo que me costó después... ¿Vos estuviste 80 días de nada más? Cuando estuve, cuando estuve Juan Cruz, Juan Cruz estuvo más, pero no sabés lo que estuve, el kinesiólogo vino a ayudarme un montón, y no estuve tan grave como él. Claro, no tenía todos esos antecedentes que tenían. Se debilita, uno no se da cuenta. Perdés toda la musculatura y todo. No te dejan levantarte enseguida, ¿viste? Obviamente, no podés levantarte, viene un kinesiólogo, te masajean las piernas, te ayudan. Algo que me comentaron, es que según lo que ha pasado con antecedentes de otros pacientes que pasan también tanto tiempo, que después, a ver, sería lo ideal, sería después terapia intensiva, una sala común, una sala intermedia, una sala común, un lugar de rehabilitación, y después a su casa. Claro. Pero no a su casa, las condiciones que está... No, hay que acondicionarla. No solo tampoco. Con enfermería. O con yéndose a vivir con Elba. Se dan cuenta de una cosa, ¿no? Sí, ella tiene... Perdóname, padre. Cari, tú haces dos horas que quiero meter el bocado y... No, no, eso es... Claro, pero es que eso es acostumbre, boludo. No, tenía que ver con lo que dijo Pablo. Después lo digo, habla tranquilo. Decime. ¿Qué digo? Se dan cuenta de una cosa, pero es que es una cosa increíble. No me quedo claro. Es la lluvia, dale. Dale. ¿Qué? Vieron que... Y no es juzgando la información de ustedes, que es impecable, como siempre. Pero se dan cuenta que otra vez empieza de a poquito a ver información cruzada. Siempre la hubo. De un lado dicen otra cosa, de una cosa. Parece que como que no les gustara... No, no, no. Siempre la hubo parte del hospital, ¿eh? Lo mío es parte del hospital. No, no, pero no... Sí, yo también, a ver, yo no tengo... Trato con ninguno, con Bárbara, ni con las chicas, ni con Elba. Pero, digo, es contradictorio. Viste que siempre hay alguien que sabe... Bueno, porque yo, lo mismo que dijiste vos, a mí me lo pasaron hace... Desde el viernes pasado. Que había... O sea, que los médicos se asombraron porque abrió los ojos y no... ¿Viste? Y no esperaban que lo abriera, no les podía llamar... Les llamó poderosamente la atención. Como nadie dijo, no dije nada. Pero la verdad es que esto que vos dijiste hoy, lo habían... A mí, y me llama la atención que... Bueno, y el Cámara de Estrategia también tiene que ver con algo. Claro. Que ya no hayan hablado. Habrá el... Me parece que está bien, porque... Después del enojo de... De Elba. De Elba Marcovecchio. Te das cuenta, estaba todo a punto de explotar. Y en un momento también extremadamente delicado, porque él sigue luchando por su vida. Entonces, no daba. Me parece que está bueno este manto. No sé de quién fue la idea, pero la verdad que... Es que yo creo que... Para mí se veían como el final muy ahí. ¿No? Digo, me parece que estaban... Que creían que Jorge de verdad no salía. Y quizás por eso explotaron, digamos, por ambos lados. Esto que venían aguantando. ¿No? Porque, bueno, estaba todavía internado. Y todavía había posibilidades de... Me parece que quizás en esa idea que se podía terminar pronto, explotaron las emociones. Y ahora, en esto que están contando, ¿no? Que abrir los ojos, que hay una leve mejora, vuelve a haber esperanzas y eso hace que esas emociones se vuelvan a... Igual, José, lo que dice Tauro, a mí el viernes, lo que vos contás, Marcela, también me lo contaron, que abrió los ojos, lo que pasa es que el viernes estaba sedado. Sí, sí, le habían bajado un poco a la sedación. El paso del día de hoy es que le sacaron la sedación por completo. Total, total, total. Entonces, la verdad, que los médicos dicen, no lo esperaban tan rápido después de una operación que duró siete días, con tres intervenciones, con un paciente muy delicado. Y lo que también me están contando en este momento es que están registrando, y atención con esto, también es una información de último minuto, me la acaban de contar, las cámaras de seguridad del italiano. Porque van a ir a fondo para encontrar a la persona que sacó fotos y videos. Por lo que me dicen que también hay videos. Entonces, más que el IP, que ayer Pampito hacía referencia a esto, que es muy acertado, que estaban con la justicia y demás, están buscando a la persona, a la responsable. Desaspectaron varias gentes. Porque quizás a veces, ojo, porque a veces lo que puede pasar también en estos casos es que, no sé, estoy diciendo, alguien que pasó, por no poner ejemplo, le sacó una foto y se lo mandó al primo, pasó a la cámara. ¿Y así se hace una cadena? No, ya lo sé, pero digo, si fue alguien de la clínica, ponele, que le sacó una foto para mandársela en privado a un primo, que también le está pésimo, un primo, un hermano, lo que sea. Y después ahí se viraliza también, ¿entendés? Para hacerse el canchero, mirá, hasta la nasta. Porque se hace una cadena que no... No la frenás nunca más. ¿Pero me parece para desaspectar a un gente ya por esto? Sí, sí. Entonces fue alguien del... No, a ver, por ejemplo, si vos estás como seguridad y en tu turno pasa algo, por ejemplo, aunque no haya sido vos, no quiere decir que fuiste vos, pero a ese turno, por ahí, o lo están analizando o demás. Cambian de hora, claro. Y algunos lo desafectaron. Y sí, porque no es bueno para el hospital tampoco. Claro. Porque además, chicos, hay muchos famosos que se han internado ahí y nunca pasó. Es que se puede comer un quilombo el lugar. No, es importantísimo. Gracias. 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 Gracias.